Y vámonos hasta que eres la cateca, mi compa Jerry Mizzadera Y ahí te va mi compita Manny, el mejor Entre calles perigosas Y fluyen muy malas cosas Te morro yo, vendí ropa El tiempo a nadie perdona No es algo que me avergüenza Me colesta que monedas Hoy temprano rete a la vida Gracias a Dios que me cuida Y por mi buena familia Ella ha arrastrado una empresa Hoy mi cuerpo es distofía Me cambio mi fortaleza A suerte es vivo y caliente Es lo que me trae billete Vende y llaman por el fete No me escondo de la gente Yo pido ir y se debe Yo soy el Manny Saavedra Soy de querés descendencia Linda tierra zacatecas Sur centro puso su influencia Pero yo agarre salida Yo toco para la cima Pa' que cambiara mi vida Yo me paso en mi querés Cada sábado de gloria Tomando remy bucanas Casi con mis camaradas Siempre ganando la banda Me toco en rolas tanderadas Ahora hago solo lo que quiero Resultados del empeño La empresa deja los premios Y lo que antes no pensaba Tener carro de los buenos Y un roles me marca el tiempo Saludo a mis carnales A Jessica, mi diamante Ya los que dudaron antes De eso sabrá donde quiera Ahora ustedes ya lo saben Yo soy el Manny Saavedra 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 Yo soy el Manny Saavedra